¿Qué vamos a hacer por ahí? Se va a caer. Vamos a intentar subir por ahí. Ese piquito que somos allí es el Morro Negro. ¡Ah, el Morro Negro! ¡Vamos para allá! Está chulo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Le va a tocar y se le va a caer. ¿Eh? No toca. No, que se cae, se puede tirar. ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos para allá!